No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de las webs Call to Click. Creo que en alguna ocasión me han hecho alguna pregunta relacionada con esto. Creo recordar que en el directo anterior o quizás en el anterior me preguntaron si yo tenía páginas Call to Click. Vale, yo las páginas Call to Click no las he hecho nunca. O sea, no tengo páginas Call to Click mía propias. Sí que he analizado muchas de ellas, sé qué son, sé cómo funcionan, sé cómo montarlas, pero mías propias no las tengo. Vale, una página Call to Click son páginas que tienen un contenido destinado a que la gente haga clic para coger algo, para alcanzar algo, para descargar algo, para acceder a algún sitio. Por eso se llaman Call to Click, llamada a hacer clic en algún lado. Entonces hay una página web muy famosa, lleva ya mucho tiempo funcionando, que a mí me parece que es un gran ejemplo de esto, de las páginas Call to Click. Os la voy a mostrar, os voy a decir quién es, os voy a contar un poco la historia porque estamos hablando de una página web que genera más de 20.000 euros al mes. Más de 20.000 euros al mes. ¿Cómo se monetiza esta página? Bueno, pues se monetiza con publicidad de AdSense. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo es la web, vamos a analizarle, vamos a analizar también este tipo de negocio. Porque claro, cuando uno más o menos controla las acciones de posicionamiento SEO, todo aquello que posicione y tenga visitas le puede generar ingresos. Y a partir de ahí tú puedes escoger cómo monetizar. Puedes escoger monetizando con tu propio producto, con tu propio servicio, o puedes monetizar montando una web de afiliados de Amazon, o puedes monetizar, como es este caso, con publicidad de AdSense. Pero también hay otras fórmulas porque puedes incluso aprender a posicionar sitios web y después alquilarlos o venderlos. Tú imagínate que vives en una zona en la que has detectado que hay muchos electricistas. Bueno, pues si tú eres capaz de posicionar electricistas a domicilio en tal ciudad y consigues posicionarlo primero, pues puedes vender esa web. O incluso puedes crear un directorio donde la gente te pague. Obviamente serían electricistas que quieren aparecer en ese directorio, pero claro, porque estás el primero. Por eso digo que cuando se conoce cómo funciona el posicionamiento SEO y se controlan mucho estas estrategias y estas acciones y consigues posicionar páginas web, puedes monetizar de muchas formas. Vale, entonces, vamos a ver esta web, dejadme un segundito, voy a acceder a ella y ahora voy a compartir pantalla. Vale, un momento. Vamos a ver, entramos aquí. Seguramente muchos de ustedes ya las conocéis, es probable, porque es una web, ya os digo, es una web muy famosa. Vale, venga, voy a compartir pantalla. Mira, se trata de Slice Carnival, ¿vale? Es una página, es un sitio web que lo que hace es que da la posibilidad de que te descargues plantillas de PowerPoint, pero gratuitas. Vale, estos son plantillas gratuitas. Como puedes ver aquí, tiene un menú principal que viene dividido por diferentes patrones, ¿no? Por ejemplo, por color, puedes ver, primero puedes ver todas las plantillas, ¿vale? Después puedes seleccionarlas por colores. Pues no sé, a lo mejor quieres una plantilla de PowerPoint, pero tu imagen corporativa es de color amarilla. Pues entras aquí y ya accedes a todas las plantillas amarillas. También por tipo, ¿no? Que sean formales, que inspiren, que sean creativas, que sean sencillas, para startups, elegantes, divertidas. Pero todo esto, claro, esta forma de categorizar o de estructurar el sitio web viene establecida precisamente por el volumen de búsquedas, ¿vale? Es decir, en este caso no se está haciendo nada al azar. Se ha buscado cuál es el volumen de búsquedas de determinadas keywords y se ha determinado que hay algunas de ellas que tienen que ver con plantillas PowerPoint formales o plantillas PowerPoint elegantes, ¿no? Entonces, por eso precisamente esta persona lo que ha hecho ha sido montar el menú de esta manera, ¿vale? Entonces, como te decía, todas las plantillas son gratuitas. Y aquí lo podemos ver, plantillas de PowerPoint y temas de Google Slides gratis para tus presentaciones. Gratis para cualquier uso sin registro ni límite de descarga. Es decir, todo lo que hay aquí es gratis. Y uno puede decir, pero es que es brutal la cantidad tan inmensa que hay de plantillas. Si te pones a mirar, hay plantillas absolutamente de todo, ¿vale? Y de todo tipo. Entras aquí y puedes acceder, te la descargas, ir a vista previa y te la descargas, ¿vale? Bueno, pues todas estas plantillas y toda esta web están hechas por Jimena Catalina. Jimena Catalina es la dueña, la fundadora, la creadora de esta página web, ¿vale? De slidescarnival.com La historia de esta chica es, bueno, empezó con su marido montando un blog de cocina, ¿vale? Entonces, poco a poco fueron montando diferentes publicaciones. Ella empezaba a hacer el SEO, ella tenía algunos conocimientos de diseño y tal. Pero, bueno, tampoco era una experta en posicionamiento SEO. Sin embargo, con ese blog empezó a adquirir mucha experiencia. Empezó a posicionar determinadas publicaciones de recetas y todo esto. Y en poco tiempo empezó a estar en las primeras posiciones y a recibir un montón, pero un montón de visitas, ¿no? De hecho, empezaron a monetizar bien fuerte con esa web. Que creo recordar que se llamaba De Rechupete. Creo recordar que la página web era De Rechupete, ¿vale? Claro, en base a esto ella se dio cuenta de que podía ser un medio de vida genial, ¿no? El hecho de tener una página web y simplemente preocuparse de mantenerla activa y de mantener ese SEO activo, ¿no? Y recibir visitas y gracias a esto monetizar con Access, ¿no? Entonces, decidió montar Slides Carnival basándose en este modo, en este modelo, ¿no? De Call to Click, que es voy a dar plantillas gratuitas a todo el mundo. Ella era diseñadora, entonces se le daba muy bien montar plantillas de PowerPoint. Se dio cuenta de que montando a lo mejor 30 o 40 plantillas y dándolas de forma gratuita podía acceder a mucho público, ¿no? A mucha gente que demandaba ese tipo de plantillas. Porque hasta ese momento había dos tipos de páginas web que proporcionaban plantillas de PowerPoint, ¿vale? Una, que eran plantillas premium, es decir, plantillas de pago. Eran plantillas que estaban muy bien diseñadas, muy bien hechas, pero eran de pago. Y la otra opción eran plantillas de PowerPoint gratuitas, pero eran muy cutres, ¿vale? Eran horrorosas. Entonces, ella dijo, bueno, si yo consigo montar plantillas de PowerPoint elegantes, atractivas, chulas, creativas, pero que además sean gratuitas, me puedo llevar todo el tráfico. Porque, claro, me llevaré el tráfico de la gente que no puede pagar esas plantillas premium y van a las plantillas cutres. Y me llevaré el tráfico de la gente que va a las plantillas premium, pero tienen que pagar, ¿no? Y así lo ha conseguido. Entonces, si te fijas, es una página web que está muy bien hecha, con mucho estilo. Vamos a entrar, por ejemplo, pues no sé, en esta misma, ¿vale? Y vamos a ver cuál es su modo, ¿vale? Su modo es, vamos a poner aquí un titular, plantilla de PowerPoint gratis siempre y tema de Google Slides, que esta es otra opción, ¿vale? Plantillas de Google Slides, puedes ir a la vista previa y a descargarla, ¿vale? Después tienes aquí, bueno, una pequeña presentación, vas a ver aquí plantilla para presentación verde con garabatos, las características que tiene esta plantilla y qué más. Bueno, y descargarla, ya la puedes descargar directamente, ¿vale? Tiene también plantillas relacionadas, bueno, como puedes ver está, bueno, está muy bien. De hecho, da el aspecto de ser una página de PowerPoint, de plantillas de PowerPoint premium, sin embargo, no lo es, ¿vale? De hecho, aquí, si te vas a descargar la plantilla, te la puedes descargar en Canva, en PowerPoint o en Google Slides. Si yo me voy a PowerPoint, pues ya está, directamente me la puedo descargar, ¿vale? Entonces, fíjate qué utilidad tiene esto, ¿no? Vamos a ver un poco también qué cantidad, porque claro, esto es como todo, ¿no? Vamos a decir qué cantidad de visitas tiene Slides Carnival. Pues en realidad, claro, eso es fácil de ver contando con una herramienta. Ya sabéis que yo, por ejemplo, utilizo Slides Ranking para este tipo de trabajos. Entonces, si yo vengo aquí y cojo el dominio, vamos a ver investigación de la competencia. Le doy a pegar, analizamos y vemos, fíjate el crecimiento que ha tenido un orgánico. En Estados Unidos tiene en España 13.500 visitas orgánicas, en Estados Unidos tiene 48.700, en Reino Unido 16.300. Claro, fíjate que se empiezan a unir todas las visitas orgánicas que tiene y es una cantidad inmensa, ¿no? Vale, ¿qué palabras clave orgánicas tiene posicionada? Pues mira, tiene plantilla PowerPoint en segunda posición. O sea, es una keyword bestial, ¿no? Porque tiene muchas visitas. De hecho, mira, plantilla PowerPoint tiene 14.800 visitas en España. Esta es la posición 2. ¿Qué más tiene? Bueno, Google Slides. Aquí está la 27. Esta la tiene que mejorar. Template PowerPoint. Esta es la tercera. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos muchas, muchas que están en primera posición. Slides Carnival, por ejemplo, con el nombre de marca. Es decir, mucha gente ya la busca, la conoce y la busca por su nombre. Plantillas para presentaciones. Esta es la segunda posición. Template PowerPoint gratis. Esta es la primera. Bueno, con razón tiene tantísimo tráfico, ¿no? Vamos a ver algunos cambios en el ranking. Mira, aquí nos indica claramente, por ejemplo, las palabras clave nuevas. ¿Vale? Que es la línea azul, como podemos ver. Ahí, aquí en el mes de septiembre, empezó a añadir seguramente palabras clave nuevas. Después tenemos palabras clave perdidas. Es decir, palabras clave que han dejado de aparecer. Probablemente esto sea debido, porque además, fíjate, coincide en la curva. Aquí coinciden las nuevas con las perdidas. Eso quiere decir que probablemente haya hecho una curación SEO. Después, palabras clave que han mejorado. Bueno, va en tendencia, va en tendencia alcista. Palabras clave que han bajado. Mira, al mismo nivel, más o menos, que las que han mejorado. Y palabras clave sin cambio. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay mucho que rascar. Si nos vamos a ver los competidores, vamos a ver qué competidores tienen este tipo de páginas, ¿no? Bueno, pues tiene SlidesGo, TootPlus, Chataka, Smile Templates. No sé exactamente este tipo de páginas. Por ejemplo, Smile Templates. No sé si también será gratuita. En este caso, mira, en este caso, tiene aquí una barrera de entrada, que es que te tienes que registrar. No sé si será para cualquier cosa que haga. Aquí tenemos un anuncio de AdSense. Mira, ¿ves? Esta es de pago. ¿Vale? Estas son plantillas de pago. Entonces, claro, no es competencia real, porque es que ya las da gratuitas. ¿Vale? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, pues después de ver este tipo de páginas y de saber que genera aproximadamente unos 20.000 euros, o sea, al mes, por lo menos, esto fue, esto es una información que yo saqué hace aproximadamente dos años. Yo creo que con el paso del tiempo esto ha subido. ¿Vale? No sé exactamente cuánto gana a día de hoy, pero hace dos años, en una información muy veraz, decían que, veraz porque básicamente lo decía ella, ¿vale? La propia creadora de la web lo decía, que generaba unos 220 o 240.000 euros al año, o sea, es una barbaridad, ¿no? Así que con el paso del tiempo y después de haber llegado lo que ha llegado de la pandemia y todo seguro que esto ha aumentado. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos montar una página de esta, una call to click? Porque obviamente hay muchas posibilidades, ¿no? A priori, a uno se le ocurre montar páginas en las que pueda descargar cosas, ¿vale? O dar acceso a algo. Entonces, la fórmula para encontrar cómo o qué tipo de web montar en este sentido, call to click, pues podemos hablar de, por ejemplo, si nos centramos en plantillas, podemos buscar plantillas para currículums, ¿no? Que yo creo que es una palabra clave bastante buscada. De hecho, vamos a buscarla por aquí. Vamos a compartir pantalla. Plantillas. Mira, plantillas currículum. Aparece la primera, ¿vale? A ver qué volumen de búsqueda tiene esto. 40.500 búsquedas, ¿vale? Plantilla currículum, currículum plantilla. Vamos a ver en informe detallado. Me imagino que esto, bueno, va dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Plantillas Currículum Word. ¿Qué más tenemos por aquí? Currículum Vitae, plantilla gratis, 6.600. Es decir, hay un volumen de búsquedas bastante amplio, ¿no? Lo que ocurre que, claro, que al final no deja de ser reiterativo. Plantillas Currículum, currículum plantilla, tal, 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 tal. Lo mismo, ¿no? Incluye la variable de Vitae. Vamos a verla relacionada, si nos da algo diferente. No, más o menos lo mismo, ¿no? Hacer un currículum, ¿cómo hacer un currículum? Bueno, aquí tenemos diversas keywords que son informacionales, lo cual está bastante bien. Y volumen de búsqueda abajo, a ver qué nos aparece. Plantilla Currículum, Currículum Creativo Plantilla, plantillas Currículum Infografía. Bueno, se pueden dar bastantes ideas, ¿no? Otro tipo de plantilla, por ejemplo, pueden ser plantillas para facturas, ¿no? Porque, mira, yo hace poco tuve que buscar precisamente esto, una plantilla para hacer facturas. Mira, y aquí tenemos, vamos a poner la principal, plantilla factura, y aquí ya nos aparecen, vamos a ir a similares, plantilla facturas, en Excel, en Word, gratis, factura autónomo, plantilla factura para rellenar. También puede ser una opción, ¿no? En este caso el volumen de búsqueda es un poco inferior. Pero si nosotros ponemos aquí, claro, es que el problema es que si ponemos plantillas, por lo menos en España, nos va a parecer mucho relacionado con las plantillas de los zapatos, ¿no? No sé cómo se llamará en otros países, pero aquí en España se llama así. Claro, aquí nos está cogiendo básicamente porque ya hemos puesto anteriormente lo de plantillas de currículum. Pero sí es probable que nos aparezcan también muchas relacionadas con esta que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, sí es importante dar con alguna idea de algo que la gente se pueda descargar o que pueda acceder. Estas son las páginas Call to Click. Y después, es lo típico de siempre, buscar un tipo de relación, buscar las palabras claves y hacer una estructura basada en esas palabras claves, tal y cual hemos visto en el Live Carnival, ¿no? Que se hace una estructura y un menú basado precisamente en el volumen de búsqueda y en determinadas intenciones de búsqueda. ¡Gracias! ¡Gracias!